Las trágicas noticias para los fans del K-Pop siguen surgiendo. Esta vez, nuevamente se ha informado sobre el fallecimiento de un famoso integrante de un grupo de K-Pop. Las malas noticias y la tristeza de los fans, familiares y amigos de los idols de K-Pop cobró mayor fuerza cuando en diciembre de 2017 se informaba de la muerte de uno de los integrantes del grupo SHINee. Y ahora, a solo 3 meses, las malas noticias inundaron los titulares de los sitios de K-Pop. Si te quieres enterar, quédate conmigo en este video. Antes, quiero decirte que esto sucedió el día 25 de marzo y decidí hacer el video hasta hoy como una forma de respeto y para que el video no fuera ofensivo o fuera malinterpretado por los fans del grupo. El día 26 de marzo, en Corea del Sur, 25 en Latinoamérica, Top Media, agencia encargada del manejo comercial del grupo masculino 100%, dio a conocer a través de un comunicado que el líder del grupo había fallecido. La noticia tomó por sorpresa al público coreano y a los fans, quienes empezaron a pedir explicaciones a la agencia sobre el fallecimiento de su idol. Pidieron que el caso fuera esclarecido y que se informara de forma correcta a los fans de la situación. Rápidamente los rumores y especulaciones del público iniciaron a esparcirse en redes sociales y a través de los foros de K-Pop. Los principales rumores decían que debido a la experiencia tenida por el caso del integrante de SHINee, se podía haber tratado nuevamente de suicidio. Por este motivo, la agencia nuevamente lanzó un comunicado un poco más extenso que decía lo siguiente. Hola a todos los fans y el público, nosotros somos Top Media. Primero queremos pedir una disculpa a todos por informarles de manera tan repentina y triste de esta noticia que entristece y rompe nuestros corazones. Nuestro querido Ming Wu, integrante y líder de 100%, ha partido de nuestro lado este 25 de marzo. Los detalles no podemos darlos a conocer concretamente, ya que la policía se encuentra investigando, pero podemos decirles que él fue encontrado sin pulso en su casa en Gamnam y a pesar de haber pedido ayuda, cuando los servicios del 911 llegaron fue declarado como fallecido. Todos nos encontramos con los corazones entristecidos y de luto por esta inesperada noticia, así que pedimos su comprensión, respeto y el apoyo a la familia de nuestro miembro. Ming Wu lideró a su grupo correctamente y con su calidez conquistó a los fans del grupo. La familia ha decidido que el funeral será llevado a cabo de manera respetuosa y en silencio. Pedimos se dejen de esparcir rumores sobre el asunto. Presentamos nuestras condolencias y esperamos que descanse en paz. Así mismo, la agencia del idol informó que el grupo Up Tension, compañeros de Ming Wu, detendrán todas sus actividades para esta semana por respeto y para que se recuperen de la trágica noticia del fallecimiento de su compañero. El grupo se encuentra a la mitad de sus promociones del álbum Invitation. Por otro lado, el ex compañero de grupo de Ming Wu, Chang Boom, compartió en Twitter un mensaje para quien fuera su compañero de grupo y escribió lo siguiente Transcurridos dos días del suceso, los miembros del grupo compartieron un mensaje de despedida a través de Twitter, donde recordaron lo bello que fue compartir momentos juntos. De igual forma, la agencia agradeció a los medios de comunicación, agencias, fans, amigos y colegas, tanto de Corea como extranjeros, que respetaron la privacidad de la familia y enviaron sus condolencias. La causa de su fallecimiento no se ha revelado de manera oficial, pero los informes de la policía informaron que todo se trató de un paro cardíaco que el idol sufrió y que le impidió pedir ayuda a tiempo. Los fans del grupo también salieron a defender a su idol, desmintiendo el rumor de que se había tratado de suicidio, pues al parecer los fans del grupo y del cantante conocían el estado de salud de Ming Wu. Ming Wu fue un actor, modelo, cantante y ex-ul-san surcoreano, nacido en febrero de 1985. Al momento de su fallecimiento tenía 33 años y había gozado de una gran popularidad dentro de Corea desde 2006, cuando debutó como actor en el drama Sharp Tree. En 2012, debutó como cantante al formar parte del grupo 100%. Su ingreso a la alineación del grupo lo convirtió en el líder y rápidamente conquistó el gusto del público extranjero y coreano. Solo un año después de su debut con el grupo, ingresó al servicio militar y fue dado de alta en 2015. El último trabajo del grupo donde él participó fue Sketchbook, el cuarto mini álbum que salió a la venta en 2017.